Nuestro enemigo no es el gobierno, que nuestro enemigo son el sector farmacéutico que es mucho más potente que nosotros. Lo único que no puede pasar es que tu vida sea plana, porque cuando la línea está plana en la pantalla, estás muerto. Es que cuando planteas un proyecto nuevo, tienes gente que sabes que lo va a bloquear, lo va a bloquear, lo va a bloquear. Si después de seis meses no has conseguido cambiarle su manera de pensar, lo que tienes que hacer es... Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasios que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en su negocio y además te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Y hoy un episodio muy importante porque ponemos fin, y no ponemos fin al podcast Capitanes del Fitness, ponemos fin a la primera temporada de Capitanes del Fitness. Parece que fue ayer cuando grabamos ese primer episodio con Albert Montserrat y hoy estamos en el episodio número 30, casi nada. Y dando ya el salto ya mismo a la siguiente temporada en septiembre. Durante agosto, como te decía, vamos a tener un pequeño receso donde no vamos a crear nuevo contenido, pero eso sí, Capitán, Capitana, estate al tanto porque muy probablemente vayamos poniendo cosas durante ese mes de agosto. También en el día de hoy quiero darle las gracias a Javier Bengoetchea de Nubapp porque el otro día nos recomendó públicamente en LinkedIn y sinceramente esto para mí fue una emoción 100%. Y por otro lado, también nos ayuda muchísimo a estar mucho más visible en las redes sociales y en las plataformas de podcast y esto hace que la gente nos pueda ver mucho más. Pero sin más dilaciones, vamos al contenido de hoy, vamos a la charla de hoy y hoy estamos con Josep Viladón. Y en la charla de hoy vas a descubrir cómo Josep es capaz de transformar y liderar el sector del fitness en momentos de crisis personal y profesional. También nos contará la principal clave por la que aboga por la colaboración público-privada y el impacto social que supone. Y por supuesto, conoceremos la estrategia que aplica para adaptarse, aguantar y crecer en un mercado poco previsible. Nuestro invitado, Josep Viladón, es de los que sabe cómo liderar en tiempos difíciles, es capaz de innovar y adaptar modelos de negocio en el sector deportivo. Por si no lo conoces todavía, Josep es el presidente de Gestiona, la patronal de instalaciones deportivas catalanas públicas. Es director general de Eurofitness, una empresa que gestiona unas 20 instalaciones público-privadas. Y evidentemente no podemos dejar atrás esa larga trayectoria en Halls Plains, donde empezó siendo prácticamente de los cargos más bajos, a llegar a ser el CEO de la compañía. A nivel profesional, Josep es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INES de Barcelona. Y también tiene unos cuantos MVA que acreditan todo lo que hace. Pero bueno, muchas cosas más que nos va a contar hoy. Y ahora sí, Josep, bienvenido y sobre todo muy agradecido de estar aquí hoy en el podcast Capitán del Fitness. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a ti, Nacho, por la invitación. Y un saludo también a todos los capitanes del sector del fitness y del deporte en general, porque creo que tenemos realmente una cruzada muy importante entre manos y que además tenemos la suerte de que esta cruzada cada vez va a más. Esa era la primera pregunta que yo te quería hacer, me la has puesto a huevo, como diría yo. ¿Cómo ves y cómo ves el crecimiento que estamos teniendo? O sea, todos los centros deportivos y todos los gerentes dicen, oye, ya estamos en números de antes de pandemia, ya estamos yendo a un ritmo al que nos gustaría o al que nos gusta. ¿Cómo ves este momento en el que estamos dulces, que dicen algunos, estamos sintiendo en el sector? Mira, esta es la palabra que yo utilizo también, ¿no? Estamos en un momento dulce. Después de haber superado todas las plagas, que no han sido pocas, empezamos con el COVID, seguimos con el problema de los suministros, después del problema de la sequía, es que ha sido una plaga tras otra plaga. Creo que realmente ahora podemos decir que estamos en un momento dulce. Todos sufrimos muchísimo, lógicamente, con la pandemia, pero yo creo que nosotros, los que somos de este sector y tenemos estas características tan singulares, los deportistas, no solamente hemos hecho este ejercicio de resiliencia, de recuperarnos, sino de recuperarnos y salir con un paso adelante. Y yo creo que esto se nota y se respira en el sector. Ya sabíamos hace tiempo que ese modelo de actividad física que llamamos como health and fitness, pues estaba siendo muy aceptado por la comunidad. Es un modelo que es muy, muy, muy incluyente. Si nos vamos al Deporte Federado Clásico, sabemos que ya los que tienen la victoria son los sitios altius fortius, ¿no? Y entonces, lógicamente, siempre es una minoría, que son los que están, digamos, galardonados. Y el resto de la población, el resto del mundo, estamos ahí sentados en un estadio, viendo cómo mueven la pelota o lo que sea, los grandes titanes y capitanes de ese deporte federado. Pero el modelo del fitness cambió todo esto, cambió las reglas, precisamente porque no hay reglas. Porque no hay reglas y de lo que se trata es de vencerte a ti mismo, mejorar un poquito cada día. Y es un modelo totalmente inclusivo. Eso nos permitió ir evolucionando del fitness al wellness. Y del wellness, ahora hemos evolucionado ya, pues, a este mundo que llamamos salud, health, health and fitness. Y ya éramos atractivos para la gente mayor, vamos a decir, los mayores de 40 años, mayores de 50 años. Sabemos cómo funciona la pirámide de edad y cada vez hay más gente mayor y menos gente joven. Con lo cual, irnos enfocando a estas franjas de edad de 40, 50, 60 e incluso 70 años, sabíamos que iba alineado con la evolución de la pirámide de edad. Pero la gran sorpresa con el tema de la pandemia ha sido la llegada de los menores de 25 años. Lo que ha sido también muy positivo para todos los padres y madres, porque saben que sus hijos o sus hijas, en vez de estar paseando por un centro comercial o dando vueltas por la calle, pues los tenemos en los centros de fitness. Y entonces, claro, es que todo ahora va en positivo. Llegamos a contactar con más franjas de edad, tenemos a toda la población encantada con nuestro modelo y el resultado de esto, también gracias, como hemos dicho, a este ejercicio de resiliencia y dar un paso adelante y, por otro lado, a la gran profesionalización que ha sufrido el sector durante los últimos 20 años, pues estamos en un momento dulce y que vemos que vamos a seguir creciendo durante muchos años. Sí, sin duda. Lo comparto 100% contigo. Lo único que decías es que los padres y las madres estarán contentos de que sus niños están en buen sitio, pero nosotros estamos muy contentos de que estén en nuestro sitio porque evidentemente que si la entrada de este público joven no hubiera costado mucho más, evidentemente, ¿no? O sea, el volver a los números actuales. Todos los observatorios que se están haciendo de la salud y últimamente los que están capiteneados precisamente por España Activa lo marcaban claramente, ¿no? Era llegar a la adolescencia y especialmente en el sexo femenino que se incrementaba el sedentarismo y era lógico. Ese modelo que al principio van siguiendo porque están bajo la tutela de sus padres y de sus madres, las actividades extraescolares, llega la adolescencia y el chaval o la chavala ya ve si es bueno o está en el banquillo. Y lógicamente, si está en el banquillo, pues empieza a desmotivarse y al final abandona la actividad física. Y ahí, por suerte, ya hemos podido establecer este puente entre el mundo del fitness y la adolescencia, que no nos olvidemos que la adolescencia termina a los 18 o 19 años. Pues hemos conseguido atraerles y están con nosotros y, por tanto, ya vamos a ver si se reflejan las estadísticas que este nivel de sedentarismo que se había disparado podemos aplanarlo y reducirlo en los próximos años. Sí. No solamente atraerlo, entiendo yo, Josep, sino el buscarle un hueco a ellos. Porque, bueno, yo he tenido gimnasio durante hace 20 años que empecé con el primero y en aquellos entonces, oye, muchas veces ponía el tope, oye, tiene que ser mayor de edad, tiene que tener 18 o 16 y como que le ponías ese veto a los chavales porque no eran bienvenidos, por llamarlo de alguna forma, a las instalaciones deportivas. Y ahora, evidentemente, esas instalaciones están adaptando a ellos y están creando espacios, pues, bueno, espacios instagraveables, espacios adaptados a sus necesidades, a su... Bueno, un poco por ahí, ¿no? Yo creo que también hemos sido nosotros los que nos hemos adaptado a ellos y hemos dado pie a que entren, ¿no? Porque, como te decía, no sé si piensas igual, hace 20 años no los queríamos. Yo creo que estamos, si te soy muy sincero y honesto, yo creo que estamos en una fase de ensayo y error. Estamos viendo operadores que están ubicando espacios especiales para ellos. Estamos viendo operadores que nos están dejando convivir con la gente más mayor y estamos viendo operadores que dentro de los espacios que tenían ponen pequeños rincones, pequeños corners, para ellos que se sientan bien. Y yo creo que todavía no hemos llegado a ninguna conclusión y estamos en una fase de ensayo y error. Porque también nos podemos plantear, ¿no? A la gente más mayor, el hecho de compartir tiempo con esta gente joven no deja de ser un punto también de inspiración, un punto de energía, un punto de motivación, ¿no? Rodearte de gente joven que está a tope de energía y está haciendo un uso de las máquinas con esta alegría que llevan intrínseca, ¿no? La gente joven. Pero, por otro lado, también sabemos que hay mucha gente que se molesta, que ocupa mucho rato las máquinas, que aprovechan para hacerse la selfie, que hacen el TikTok, etcétera, ¿no? Pero yo creo que todavía no estamos llegando a ninguna conclusión y estamos en una fase de ensayo y error. Y veremos en un año, pues, qué conclusiones sacamos las diferentes experiencias que están haciendo, que estamos haciendo los diferentes operadores. Y vosotros, concretamente, en Eurofitness, ¿a qué, o sea, por qué línea estáis tirando o qué acciones estáis desarrollando para dar una buena acogida a este grupo? Nosotros, de momento, no estamos creando espacios especiales para ellos y estamos intentando reorganizar los espacios que teníamos actualmente para que también sean atractivos para ellos e intentando reducir al máximo el posible estorbo que puedes hacer a los públicos más mayores. Que, insisto, que no todos piensan así. Hay gente que se siente muy motivada, rodeada de esta energía fresca, de la gente joven. Pero nosotros hemos apostado más no por crear espacios especiales, sino reorganizar los espacios que ya teníamos. Reorganizarlos, pero siguen conviviendo todos juntos. Fantástico. Muy bien. Me he saltado la primera parte. Normalmente empiezo por tu camino porque las charlas que tengo muchas veces con oyentes del podcast me dicen, oye, me inspira mogollón saber la historia, ¿no? El cómo ha llegado una persona que hizo INEF a ser CEO de una gran compañía y cómo han sido los pasos que ha tenido que dar para llegar allí, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos contases un poco, ¿no? O sea, que cómo han sido tus pasos, cómo has llegado a donde has llegado desde, bueno, entiendo que empezarías como entrenador, como todo, a estar donde está. Yusia, cuéntanos un poco. Lógicamente, como la mayoría de los que estamos en el sector somos apasionados, ¿no? Por el deporte y por la actividad física y somos gente que desde pequeñitos hemos estado siempre haciendo deporte. Ya sean de actividades extraescolares, deporte federado, etcétera, etcétera. A partir de aquí llega un punto que tienes que abrirte el camino profesional, tienes que apostar, la mayoría de nosotros, por cuál es el camino, digamos, universitario que queremos seguir y ahí se cruzó en mi camino gracias a una exalumna, perdón, no era exalumna, en aquel momento era alumna que estaba haciendo INEF. Me explicó en qué consistían el grado universitario que entonces se llamaba INEF del Instituto Nacional de Educación Física. Solamente existía Madrid y Barcelona, hablamos de bastantes años atrás. Sí. Y, bueno, me aventuré. Y entonces, toda mi carrera, digamos, mi trayecto de formación, yo lo dividiría en tres fases muy diferenciadas. La primera fase es una fase de formación mucho más técnica deportiva. Como he comentado, cursé el grado del INEF, en aquella época eran cinco años, y en paralelo también hice los cursos de entrenador nacional de atletismo. Por otro lado, hice el diploma de la Escuela Española de Esquí, y también un curso que entonces era muy express, que te daban el título de entrenador nacional de culturismo y musculación, creo que se llamaba. Ahí tu primera, ¿no? Sí. Nunca he estado hipertrofiado, porque yo soy más de cardio, mucho más runner, que no de músculo, ¿no? Y entonces, en aquellas épocas, mientras hacías toda esta formación técnico-deportiva, pues, lógicamente, también, a nivel profesional, estabas mucho más vinculado, pues, a estas posiciones, a estos oficios del sector, de monitor, de preparador físico, etcétera. Y en la medida que ibas evolucionando con los estudios, pues, yo también fui evolucionando, y finalmente me convertí en director deportivo de un club deportivo que fundamentalmente era tenis y baloncesto, que era ya casi, ahora ya es casi centenarios, de 1928. Entonces, ahí pude juntar todo lo que era ser monitor, preparador físico, ya con la dirección deportiva y coordinar todas las secciones. En esa etapa, más técnica, también fui preparador físico de deportistas de alto rendimiento, incluso de ellos medallistas olímpicos, pero bueno, no vienen al caso ahora. Fue en esa época cuando ya estaba un poco con un pie en la gestión como director deportivo, fue cuando vi la gran oportunidad que había en el tema de gestión deportiva, en el management. Y entonces, ahí di un paso adelante y hice el MBA, el máster en dirección de empresas, de ESADE. Eso fue en el año 91. y curiosamente, fui el primer licenciado en educación física que tocó la puerta de ESADE y fui la primera persona que no viniendo de los típicos grados que ellos estaban acostumbrados, económicas, derecho, ingeniería, etcétera, pues que le tocaba la puerta un loco de esos del INEF y fui el primero. No fue fácil. Como anécdota, te puedo explicar que entré con 74 kilos de peso y salí con 66 porque perdí la poca musculatura que tenía porque tenías que estudiar, estudiar, estudiar. Y entonces, ahí pues tuve este baño de gestión. A mí me interesaba que fuera una escuela con rigor académico y con prestigio. Y entonces hice toda esa formación que también luego complementé con el marketing en la escuela de administración de empresa y ya la fase final me metí con el tema del doctorado y hice también el diploma de estudios avanzados pero tengo pendiente y quedará pendiente por muchos años todavía porque el volumen de trabajo es demasiado importante es finalizar la tesis doctoral. Entonces, con esta etapa de formación fue cuando empecé pues también otro desarrollo a nivel profesional estando adjunto a dirección en un club muy conocido en Barcelona que se llama Bonasport luego salté a ser gerente del Real Club Marítimo de Barcelona que hicimos el centenario posteriormente tuve la oportunidad de entrar en la cadena Homes Plays empecé como director del club y aquí fui evolucionando pasando como group manager como director general y finalmente como CEO como de Homes Plays en España. toda esta etapa es apasionante toda esta etapa es increíble y por otro lado por todas estas etapas que he recorrido pues he estado en entidades lucrativas no lucrativas en fundaciones en asociaciones deportivas que gestionaban clubes como es el caso del que he explicado del director deportivo del club tenis La Yetam son empresas algunas privadas otras han sido multinacionales y también algunas de ellas pues con el apoyo detrás de fondos de inversión y entonces claro he tocado un poquito estado relacionado con todas las teclas y yo no sé si capitán pero sí que soy un animal del sector Dicen que hay personas con suerte pero que hay personas que tienen más suerte porque se han preparado mucho y porque han tomado mucha acción entonces evidentemente esas son las que tienen más suerte por algo será hay gente que espera la suerte y otros que hacen que la suerte pase o sea que hacen oye con todo ese recorrido formativo y de estar ahí y de tomar acción en muchas cosas pues evidentemente te van llevando a donde vas yendo ¿no? Yo tengo también este defecto que solamente me acuerdo de lo bueno y realmente de todas estas fases con todas estas entidades que he estado colaborando profesionalmente solo tengo palabras de agradecimiento feedback súper positivo y en cada una de ellas he tenido a mi mentor que ha sido la persona pues que me ha ido enseñando a poder tener éxito en esa partida ¿no? Partida que se puede llamar home place o que se puede llamar euro fitness o que se puede llamar como sea pero todas son partidas que tienes que aprender a arreglar el juego y jugar bien y entonces ahí siempre necesitas ¿no? un referente a una organización que te ayuda yo solo tengo palabras de agradecimiento ¿no? por ponerte ejemplos desde la cultura del detalle en Buenasport a la capacidad de pasión y altruismo que había en el club marítimo de Barcelona la junta directiva increíble cuando eres director de club realmente el club tienes que enamorarte de él ya de ser tu segunda casa y después toda la etapa de home place ¿no? los estándares los procesos el think global y act local escalarlo a muchos clubes a muchas ciudades a muchos países entonces es un aprendizaje continuo y ese aprendizaje continuo también me ha llevado que la última fase de formación después de haber hecho esta parte más de gestión de gestión ha sido ya la formación continuada en temas de coaching de ventas de management de leadership etcétera porque realmente no puedes parar nunca este canal de nutrirte y de formarte eso no puede parar nunca y eso puede ser un consejo a toda la gente que esté en el sector y que sea joven ¿no? o sea nunca termines nunca termines eso lo comparto 100% hay que estar en esa carrera continua y profunda ahí dice no es que el médico tiene que seguir estudiando porque van saliendo nuevas cosas nuevos medicamentos digo ¿y qué profesión no tiene que seguir estudiando y tiene que seguir desarrollándose? si quieres estar ahí si quieres estar en la punta de lanza si quieres estar adelante tienes que seguir con esa formación eso es así quería hacerte una pregunta imagínate que tu hijo o el hijo de un amigo ¿no? que entra en una compañía dice yo mi sueño sería llegar a ser el CEO de esa compañía o sea ¿qué hace Josep para pasar todos esos escalones y acabar siendo el CEO de una compañía como es Homesplay y ¿qué cosas crees que son distintas que ha hecho o que te han ayudado a llegar ahí? yo no creo que sea el único camino que te lleva a la gloria yo creo que hay dos áreas muy diferentes el que realmente tiene vocación por lo que es el core el core de nuestra profesión que es mejorar la salud de las personas mejorar su condición física y hay gente que se está totalmente obsesionado con esto y hacen un recorrido de ser personal trainers a luego ser fitness managers master trainers etcétera y realmente triunfan llegando a ser el responsable de producto de una organización y para mí el responsable del producto de una organización es casi tan importante como el CEO totalmente que el CEO lleva la parte más digamos de lógicamente de la cuenta de resultados del departamento digamos de prestación de servicio de recursos humanos etcétera pero ambos recorridos son fantásticos y si mi hijo viniera a plantearme esta duda yo le haría reflexionar mucho si realmente lo que le motiva es el core de nuestra profesión o es la parte más de hacer viable el negocio conseguir los recursos los objetivos que te planteen con el mínimo de recursos posibles pero los dos caminos para mí son igual de importantes y van en paralelo y entonces yo le invitaría a hacer la reflexión ¿cuál de los dos caminos prefiere? Vale en el caso que diga oye me gusta y quiero llegar a ser CEO de la compañía porque oye a nivel técnico no me veo de por vida estando en la parte técnica que ojo que yo en la vida hubiera pensado estar en la parte de gestión y ahora me apasiona o sea cuando yo era muy técnico también al principio pero yo creo que esto está un poco con la edad ¿vale? eso conforme te va desarrollando aunque no hay gente con con sus años que está en la parte técnica y siguen disfrutándolo y chapos ¿no? pero si si quisiera seguir por la parte más de gestión ¿qué consejo le daría a un chaval que termina la carrera y que dice quiero meterme por aquí y quiero seguir escalando para llegar arriba? Yo creo cosas que me vienen a la cabeza tendría que tener un sumatorio claramente de actitud y de conocimientos de formación la actitud en nuestro sector tiene que venir de mucho daño de atrás tenemos que ser apasionados por el tema del deporte y la actividad física esa escuela la llevamos dentro y se nota muchísimo cuando hablas con una persona que tiene un background deportivo de autodisciplina de autoexigencia de constancia etcétera y el que no viene de esta escuela del deporte y entonces yo vincularía la actitud a esta pasión por el deporte y la actividad física y luego lógicamente toda esta fase de conocimientos que yo la dividí primero en una parte técnico-deportiva y luego en management una vez ha hecho esta primera fase que tiene la actitud dentro de su ADN por su pasado deportivo y los conocimientos yo creo que es fundamental que busque una empresa que busque un proyecto una entidad donde pueda alinear su misión profesional y sus valores profesionales con los que tiene la organización tiene que haber un alignment entre tu misión y tus valores con los de la organización si esto si esto no no es una realidad no puede ser feliz en una organización total y yo es de las cosas que siempre he valorado como tú sabes en la última fase desde hace tres años estoy en el proyecto Eurofitness pero si yo no me sintiera identificado con la misión y con los valores de esta organización no podría estar aquí y entonces también incentivaría a mi hijo a que tuviera esta reflexión cuál es mi misión en este mundo como profesional cuáles son mis valores cuando empiece a implementar todo lo que he aprendido y eso coincide con esa empresa en la que estoy intentando candidatarme si es que sí adelante una vez estás dentro autoxigencia al 100% autodisciplina al 100% y no solamente preocuparte por tu desarrollo sino por el desarrollo del equipo que seguro que tendrá que estar rodeado ¿no? es difícil ya encontrar una posición donde tú estás solo quizá hay algún startupero que en su primera fase de proyecto está solo pero al final has de trabajar en equipo y no hay absolutamente nadie que sea capaz de ser mejor que lo que consigue un equipo que esté alineado y comprometido y bien formado nadie nadie puede ser mejor que un equipo no, está claro yo y si me comparo un poco con esto en mi fase de profesional ¿no? la primera fase fui preparador físico y luego director deportivo de equipo ciclista ¿vale? llegué también a tener un nivelito bastante interesante y era algo que me apasionaba algo que me encantaba pero por diferentes circunstancias de la vida dejé esto y me metí en el mundo del fitness y cuando empecé a entender la parte de gestión y de ayudar a las personas a conseguir un bien común hostia empecé a asociarlo mucho a la parte deportiva y ahí es cuando hizo para mí un match y decir hostia esto es ya no es la parte deportiva pero esta es la parte empresarial y fue como enganchar de nuevo hasta que entendí eso tuve ahí como un vacío que dije no encontraba mi sitio pero cuando llegué a ese punto dije wow está claro y bueno sabemos que ahora el mundo es muy competitivo no solamente en cuanto a entidades sino en cuanto a profesionales y es fundamental que la gente tenga una una formación con un gran rigor no sé si académico pero con mucho rigor de que tenga grandes profesionales y profesores impartiéndole conocimientos porque el mundo es muy 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 competitivo pero al final también tienes que identificar cuál es tu misión en esta vida a qué me quiero dedicar yo y cuáles son mis valores y aquí tiene que haber un match con la entidad con la que estás colaborando yo eso lo tengo cada vez más claro las organizaciones tienen que contratar por los valores de las personas eso eso es así y evidentemente teniendo las capacidades pero si no tienen los valores los valores es muy difícil que los puedan cambiar las capacidades se pueden desarrollar pero aún así en el mundo competitivo en el que estamos tienes que estar alineado con los valores y llegar ya con esas capacidades bien desarrolladas para ganar lo que es la parte de la experiencia que eso es lo único que puedes ganar y el 90% de la gente contrata al revés mira el currículum cuál es su formación etcétera y el proceso se hace al revés las entrevistas finales del proceso tendrían que ser las primeras de un proceso de selección invertido lo he dicho ya una vez aquí en el podcast pero cuando hago entrevista la hago en grupo casi siempre y monto una historia para ver cómo interactúan las personas para ver desde ahí poder sacar bueno o intuir o sea qué valores tiene cada uno si es más líder si es menos líder si apoya al equipo si no apoya al equipo y te digo yo que salen cosas muy interesantes de esas entrevistas y no partir de lo que decimos del trozo de papel con las cuatro medallitas que haya conseguido a lo largo de todo el proceso formativo que total lo comparto contigo 100% no es no es muy allá capitán capitana te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio su gimnasio era no tener tiempo para nada evidentemente su mayor error es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio estas dudas solemos resolverlas con dos preguntas ¿qué haces para captar clientes? ¿y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas dos preguntas puedes agendar capitán capitana ahora mismo una sesión estratégica conmigo para reservar la sesión conmigo solo tienes que entrar en marketingparagimnacion.com barra sesión me gustaría Josep por seguir un poco avanzando en tu en tu carrera llega el momento donde Homesplay es vendido a Forus y tú estás por medio supongo que ahí te llevarías unos grandes aprendizajes ¿no? y unas grandes ostras el estar en esa operación cuéntanos un poco ¿no? ¿qué pasó en ese momento? ¿cómo gestionaste esa operación? ¿cómo fue el proceso de 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 venta de de Homesplay a Forus? Te lo explico lógicamente en función de cuál es tu estrategia de crecimiento puedes crecer más rápido o más lento ¿no? las empresas que plantean la expansión del crecimiento a nivel orgánico van más despacio pero generalmente tienen menos nivel de endeudamiento las empresas que son multinacionales su dinámica normal es apalancarse mucho endeudarse y así pues crecer mucho más rápido que lógicamente Homesplay está en este en este conjunto estaba operando en ocho países europeos y teníamos más de 100 clubes y entonces era una compañía que estaba con un nivel de endeudamiento muy importante y lógicamente al llegar a la COVID el COVID perdemos el 50% más o menos de ingresos y de clientes como más o menos todo el mundo y empiezan a haber problemas serios de tesorería porque al estar tan endeudado pues tenías que cumplir con tus obligaciones entonces en una primera fase pedimos el rescate a la SEPI que en aquel momento estaba funcionando a tope y rescatando muchas empresas pero ese camino se tuvo que interrumpir ya en la fase final porque hubo un problema en la SEPI porque se rescató una empresa aérea que fue denunciado porque no cumplía todos los requisitos que se mandaban para poder ser rescatado por la SEPI y entonces al cerrarse ese camino tuvimos que plantearnos caminos alternativos y a partir de aquí fue cuando apareció la posibilidad no de vender Homesplay sino de vender algunos de los clubes Homesplay en aquel momento teníamos 15 y tuvimos la oportunidad de vender 10 al vender esos 10 clubes la empresa se quedaba entre comillas equilibrada se limpiaba todo el endeudamiento y podíamos seguir sobreviviendo funcionando y volver a pensar en el futuro lógicamente de la estructura de 15 clubes a tener una estructura de 5 clubes había que hacer una reducción de toda la estructura que tenía la empresa todos ahí somos y como una gran familia llevábamos muchos años trabajando juntos y viendo posibilidades de quien tenía más facilidad o menos facilidad para encontrar un proyecto alternativo pues y por otro lado en aquel momento también era el CIO pues decidimos entre todos que yo dejaba ese proyecto y dejaba ese proyecto en lo que en lo que hace referencia a Homesplay porque yo he seguido vinculado desde el principio con ellos a través del nuevo proyecto que se está implantando que se llama Trip3 y entonces yo salí del barco de lo que es Homesplay pero mantuve la relación profesional con ellos a través de Trip3 la cadena de estudios boutique focalizados en HIT en paralelo tenía la oportunidad de sumarme al proyecto Eurofitness que se estaba planteando una alianza estratégica entre las concesiones que tenía el grupo VAE y las concesiones que tenía el grupo UFEC se estaba planteando una alianza estratégica que iba a operar bajo la marca Eurofitness y que además era una alianza muy coherente porque el ADN de UBAE es la iniciación deportiva y el ADN de UFEC es el deporte federado con lo cual eran dos entidades apostando porque la gente estuviera totalmente comprometida con esa carrera deportiva que empieza desde el deporte escolar y acaba en el deporte federado con lo cual era un proyecto muy bonito que además destinaba todos los excedentes que pueda tener económicos pues o a promocionar el deporte de base o a promocionar el deporte federado con lo cual era una historia una historia muy bonita y yo tuve la oportunidad de vincularme a ellos y dije adelante vamos a tope con Eurofitness y con esta alianza estratégica la relación con con Trip3 no es una relación del día a día yo tengo estoy como presidente del consejo administrativo del consejo de administración y por tanto en el día a día pues tiene su estructura trae de España y funcionan sin sin la necesidad de que estemos involucrados el consejo de administración y en paralelo a los dos proyectos yo estaba llevaba llevaba la presidencia de gestiona hemos hemos vuelto a renovar el periodo de cinco años de presidencia ahora en el 24 y vamos hasta el 29 y desde gestiona que es la asociación catalana de gestores de instalaciones deportivas municipales pues también estamos en un momento muy interesante para ver cómo actualizamos este modelo de este modelo de deportivo que muchos han llamado el modelo Barcelona que es una cooperación público-privada para que los centros deportivos den una mayor accesibilidad a cualquier segmento de la población por un lado es un proyecto muy homogéneo porque en cada instalación municipal hay un proyecto social muy importante desde natación escolar los campus de verano refugios climáticos programas para tercera edad programas para los parados etc en eso somos muy homogéneos pero por otro lado como los gestores de las instalaciones deportivas municipales también son muy variados hay desde empresas privadas a fundaciones al ser tan variado también es muy rico entonces es un modelo público-privado homogéneo y heterogéneo y que en el caso solamente de Barcelona se puede considerar que es un modelo porque se ha replicado solamente en Barcelona 44 veces no digo que no funcione en otros sitios pero cuando tú crees un modelo es un modelo si realmente se puede replicar y es evidente que se está aplicando en otras ciudades y en otros municipios pero solamente en la ciudad de Barcelona son 44 y entonces realmente podemos definirlo como un modelo que ahora hay que revisar que ahora hay que actualizar porque lógicamente también nuestro sector ha evolucionado muchísimo ¿no? y entonces es una de las tareas que tiene gestiona en la cabeza para los próximos años cómo se actualiza este modelo todos hemos hablado también en el sector de que ha habido una pérdida importante de talento después de la pandemia y hay que reflexionar cómo recuperar este talento que muchos nos comentan los operadores que han perdido profesional tal porque en Mercadona le hacen un horario que es solo de mañana y al final cobra prácticamente lo mismo y entonces esto está haciendo pues que tenemos muchas deserciones ¿no? de talento que teníamos en el sector por otro lado hay todas las reivindicaciones que hay que hacer en cuanto si es justo o no es justo el trato fiscal que nos hace el gobierno ¿no? si realmente somos lo que somos y somos reconocidos como una actividad esencial etcétera ¿a qué esperan en ser coherentes con este discurso? valorando todo el valor social que aportamos a nuestra sociedad y que nos hagan el trato fiscal que realmente nos merecemos los recursos económicos que destinan a nuestro sector no tienen que ser considerados un gasto tienen que ser considerados la mayoría de ellos como una inversión porque tienen grandes retornos retornos en reducción de cortes sanitarios retorno en 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 mejor en mejorar la productividad de los trabajos de las empresas retorno en cuanto a integridad perdón integridad integración de las personas retorno en la reducción de la delincuencia etcétera 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 y entonces ¿a qué esperan en tratarnos realmente en función de este aporte social que estamos haciendo y tener ese trato fiscal y tener el reconocimiento que realmente nos merecemos como sector ¿realmente crees que 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 ahí todavía tenemos posibilidades de de negociar ese trato fiscal como le llaman o bueno hay algunas comunidades como en Valencia que están haciendo algunas cositas ¿no? pero pero no sé ¿qué opinión tienes sobre esto? Tenemos diferentes caminos por un lado yo la rebaja del IVA la rebaja del IVA yo personalmente la veo complicada porque es un tema que depende muchas veces más de Europa que no de nosotros entonces la rebaja del IVA es es un tema complicado pero sabemos que hay otros caminos el tema del IRPG ejemplo Valencia hasta X hasta X porque no sería lógico que una persona que tenga un poder adquisitivo más alto que otro pudiera desgrabarse más hasta X euros 400 500 600 lo que sea te lo puedes desgrabar de de tu declaración de la renta ya lo ha demostrado dos comunidades autónomas de España y por tanto tendríamos que seguir ese ejemplo pero también podríamos abrir el camino de todas esas empresas que están apostando por la salud de sus trabajadores en Alemania hay muchos ejemplos que el gobierno está premiando a esas empresas que están apostando por la salud de los trabajadores y por tanto sería un tercer eje que también podríamos trabajar con lo cual a nivel de trato fiscal yo creo que realmente podemos hacer muchas cosas y no solamente centrarnos en el tema del IVA que como hemos comentado puede ser más difícil porque en este caso pues allí Europa tendrá que opinar mucho es más difícil por dos cosas porque por lo que no solamente depende de aquí de España sino de Europa como dices sino también de lo que pudiera pasar después porque yo la verdad no creo no creo dos cosas que que la gente vaya a bajar o lo vaya a repercutir en sus cuotas eso lo tengo que decir seguro y tampoco creo que tengamos que bajar el precio entonces claro si lo repercutimos en las cuotas bajamos el precio pero es que aún así creo que el precio realmente es que tiene que subir o sea porque en definitiva cada vez aportamos más a la sociedad cada vez somos más imprescindibles para la sociedad y cada vez creo que tenemos que reconocer mucho más nuestro 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 bueno lo que damos a la sociedad entonces ahí es un poco escabroso esto sí además han habido experiencias hubieron experiencias en España mismo ya se redujo el IVA luego se volvió a subir pero ya pasamos por ahí también ha habido el caso de Portugal que también ha tenido subidas y bajadas y los que critican esta medida pues a veces van por ahí con lo que tú estás comentando que a lo mejor se rebaja el IVA y no directamente se repercute ese beneficio en el usuario final es una posibilidad es un gran debate lo que está claro es que si vamos a la línea del IRPF es directamente una ayuda que va directa al ciudadano pero yo sinceramente pienso que todas las vías tendrían que activarse porque el valor que tenemos para la sociedad el impacto que tenemos es gigante y no solamente a nivel físico todos lo sabemos también a nivel emocional y entonces nosotros lo decimos muchas veces es incultura incultura de un país no promocionar la actividad física y el deporte porque todos son virtudes totalmente el otro día estaba yo con un cliente mío pequeñito de Valencia y me decías que nos están puteando porque ahora tenemos que declararlo todo como que te están puteando encima de que te están están favoreciendo a tus clientes aquí dentro de IRPF pero ostras lo veían como una amenaza no lo veían como un valor que le estaban dando al sector fíjate como muchas veces vemos pero eso también es falta de maduración del sector en muchas de las partes porque sí que es cierto que hay parte del sector que está muy maduro pero hay otra parte que ostras está todavía años luz de poder entender muchas cosas sí y aquí podríamos saltar a todas las asociaciones profesionales que representan al sector algunas patronales otras no son patronales clusters etcétera y aquí es un buen debate ¿no? ¿tendríamos que unirnos todos y tener solamente una unidad? ¿o habría que o es mejor más rico respetar cada una de estas unidades y por encima crear una unión? es un debate muy interesante ¿no? y yo personalmente apuesto mucho más por la unión de unidades que no fusionarlo todo integrarlo todo y tener una sola unidad porque cuando tienes una sola unidad es muy difícil poder trabajar las necesidades que tiene cada cada parte de nuestro ecosistema que es tan variado porque es muy diferente lo que le pasa al segmento municipal o las concesiones de lo que le pasa a los boutiques de lo que le pasa al premium o de lo que le pasa a una fundación que está gestionando instalaciones deportivas ¿no? entonces yo creo que es rico tener muchas diferentes unidades que están trabajando pero encima de todos nosotros que haya una unión para trabajar tres o cuatro temas que nos afectan a todos como el reconocimiento que tenemos por parte del gobierno el trato fiscal etcétera y además cuando montamos debates cuando estamos en campaña electoral y montamos debates y mesas para que los candidatos vengan a hablar y a explicarnos cómo ven su programa de promoción de actividad física del deporte siempre nos dicen maravillas pero finalmente ganan las elecciones y no implementan nada de lo que han puesto en su programa y entonces al final dices ¿qué está pasando? sí y a veces pienso que nuestro enemigo no es el gobierno y a veces digo que nuestro enemigo son el sector farmacéutico que es mucho más potente que nosotros porque como nuestro sector funcione más las ventas de los medicamentos van a caer de manera radical y a veces yo digo nuestro enemigo en realidad nadie lo conoce no se deja ver pero es el sector farmacéutico porque cuanto más reduzcas tu colesterol haciendo trabajo aeróbico menos pastillas para reducir el colesterol para tomar y suma y sigue ¿no? sí 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 totalmente oye antes hacías un comentario que me ha llamado mucho la atención lo que pasa que no quise pararte cuando hablabas que la cuenta de resultados de Eurofitness va a cero es decir que cuando hay beneficios como que se invierten no sé si lo he entendido así se invierten en temas sociales sí no nos quedemos beneficio cero es cuando hay excedentes económicos por estatutos hay que reinvertirlo en las escuelas de iniciación deportiva en el caso de UBAE y en el caso de la UFEC tiene que apoyar a las federaciones deportivas que forman parte de la unión de federaciones deportivas de Cataluña ¿no? y entonces es una manera de alimentar por un lado el deporte de base y por otro lado el deporte federado porque estos posibles excedentes económicos que puedes tener gestionando clubes donde va la gente la gente de la calle simplemente hacer actividad física y deporte fitness o como sea pues si generamos estos excedentes económicos van a repercutir en la mejora de la iniciación deportiva y luego del deporte federado que bueno la verdad que muy interesante y por otro lado hablabas también de de Trip 3 ¿vale? o TRIP 3 ¿vale? cuéntanos un poquito más de de este modelo porque oye al final te decía antes ¿no? de de empezar a grabar ostras desde la parte público-privada la parte privada 100% la parte boutique o sea tocas todos los palos cuéntanos un poco más sobre Trip 3 mira Trip 3 Trip 3 a nivel exactamente de una mezcla ahí pero si no en inglés es Trip 3 y aquí en castellano Trip 3 entonces el mundo boutique lógicamente es una realidad ha llegado hace bastantes años al sector y en España llegó más o menos en el 2018 2017 fueron las primeras iniciativas boutique igual que le pasó al segmento low cost el segmento low cost que llegó a 19.90 al segmento low cost que tenemos ahora low cost smart price lo definamos como cada uno prefiera fitness park viva gym dream fit etc etc del 19.90 de aquel año al modelo que tienen ahora ha evolucionado muchísimo el modelo low cost le costó más de seis años encontrar la manera de adaptarse al mercado español y a la manera de pensar de los ciudadanos de este país porque les costó muchísimo y finalmente lo han encontrado y están funcionando de maravilla con el segmento boutique está pasando un poco lo mismo desde los que llegaron a lo que tenemos ahora está habiendo una evolución importante y estamos casi al final del trayecto pero también se está adaptando mucho a nuestro país por poner un ejemplo normalmente el segmento boutique si te vas a los países anglosajones o Estados Unidos normalmente no apuesta por tener socios todos funcionan con packs de 5 packs de 10 packs de 20 etc y en el caso de España son tres canales muy diferenciados el canal socios tenemos socios en los boutique el canal de la gente que compra packs que casualmente es el más pequeño de todos y luego las plataformas agregadoras tipo gym pass urban sport club etc con lo cual hemos visto que tenemos tres canales que los tres canales hay que trabajarlos mucho y precisamente el canal que era el canal estrella en otros países que eran los bonos o los packs de 5 de 10 de 20 en nuestro caso es el más pequeñito a la hora de aportar aportar ingresos el público que nos está acudiendo es un público muy joven es un público de 25 a 40 a 45 años mucho más mucha más proporción del segmento femenino que del segmento masculino y lo que está por ver es si el ciclo de vida del producto va a ser muy largo o no porque de hecho de especializarte tanto en una sola actividad de personalizar todo el estudio para hacer yoga o para hacer ciclismo indoor o para hacer una clase HIIT o para hacer pilates lógicamente mucha gente podría pensar el ciclo de vida de este producto va a ser muy corto y a lo mejor hay mucha más rotación y entonces estamos de momento adaptando el el segmento boutique a nuestro país nosotros en el caso de Trip3 estamos satisfechos no hemos crecido a la velocidad que hubiéramos pretendido en un principio pero seguramente se acabará el año 2024 con 15 estudios abiertos y estamos trabajando en diferentes países se está trabajando en Holanda en España en Portugal en Finlandia ahora se está planteando uno en Sudamérica creo que es Panamá y por tanto estamos creciendo también en otros países pero eso ya no se lleva desde Trip España sino que se lleva desde Trip Global que es un poco en los que están trabajando la internalización del producto porque cuando cuando el segmento boutique empieza a desarrollarse y empezamos a mirar a Estados Unidos empezamos a mirar a Londres o a otras zonas más sí que dices tú tendrían mucha más rotación no tenían toda la rotación del mundo porque es que iban solamente a hacer sesiones sueltas y a intercambiar sesiones con otros clubes o sea con otro tipo de centros boutique y donde bueno esa era digamos lo que se vendía por aquellos entonces y que se sigue vendiendo si miramos al otro lado del charco aquí en España eso no pasa o sea no hay no hay usuarios que estén en dos o tres tipos de centros boutique o muy pocos empieza a verlos empieza a verlos en nuestro caso nos encontramos no es la gran mayoría pero tenemos muchos casos que están combinando el estudio de Hit en este caso Trip 3 el estudio de ciclismo de ciclismo indoor y el estudio de pilates la combinación de Hit y de pilates es bastante común en este en este perfil de consumidor yo soy boomer a mí me dices que cada día tengo que cambiar de centro cambiar la mochila etcétera digo uy no yo busco comodidad y busco fiabilidad prefiero irme a un club ya se llame Eurofitness ya se llame Homes Place ya se llame Metropolitan que me lo den todo tener mi taquilla y tener comodidad pero yo soy boomer la gente joven no funciona así quiere un sitio súper súper personalizado para hacer su clase de yoga para hacer su clase de hit prefieren cambiar de local prefieren cambiar de todo ya sabemos que ellos se mueven por otros parámetros que no son los nuestros y qué opinas mira la semana pasada entrevistaba a Mar Bonamusa de Geltia que es una cadena bueno tiene dos o tres centros en Barcelona precisamente que integra el hit y el pilates y cada vez más empezamos a ver este tipo de centros que empiezan a integrar una o dos tres disciplinas en un segmento boutique y que oye hay algunos que funcionan muy bien y que están teniendo un crecimiento bastante chulo qué opinas sobre esto yo creo que va a pasar esto yo creo que una de las evoluciones del segmento boutique es que van a abrir boutiques con dos o tres espacios muy personalizados y entonces irás ahí solamente a hacer yoga y pilates o hacer pilates y hit pero creo que va a ser una de esas evoluciones que estamos viviendo el segmento boutique una de ellas como he dicho es ese canal de gente que se hace socia pero creo que la otra evolución que va a pasar es esto no solamente ofreceremos una actividad con mucha personalización y con mucha personalidad sino que tendremos que ofrecer dos salas o tres salas para que la gente acuda para cubrir diferentes necesidades ya sea de postura ya sea hit ya sea de lo que sea sí yo lo entiendo así también y creo que esta es una de las herramientas principales que pueden tener los centros para hacer que esa rotación o ese aburrimiento si se puede llamar de alguna forma no llegue tan rápido o sea que tenga esa capacidad de poder cambiar de actividad y no solamente cambiar sino también tener una actividad más completa quizá creo que es un buen camino sí, sí totalmente de acuerdo creo que lo vamos a vivir lo que pasa es que esa actividad completa por ejemplo que va a hacer pilates igual se lo plantea que para ir a correr o hacer bicicleta hacer su trabajo cardiovascular se puede plantear hacerlo por su cuenta no hace falta que vaya a un centro a hacerlo pero yo creo que sí que mucha gente cuando tenga la visión de qué tengo que hacer a nivel global para yo sentirme bien en cuanto a actividad física aparte de la nutrición y el descanso pues si aparecen estos boutiques donde puede hacer dos actividades complementarias creo que puede que puede funcionar bien Fantástico me gustaría hablar un poco sobre sobre aunque ya estamos hablando sobre modelos de negocio o sea te mueves como peces en el agua en todo ¿vale? o sea ahora precisamente estás más vinculado a Eurofitness que está metido dentro de la parte concesional o la gestión de instalaciones públicas ¿cuáles son los retos que se plantean ahí? o sea te escuchaba en algún artículo que leía o sea que las concesiones ahí teníais un reto bastante interesante porque no llegaban a entender bien las administraciones digamos el valor que nosotros aportábamos a ellas Sí te he comentado hace un rato yo creo que las dos características más importantes del segmento concesional es ese proyecto social donde no llegan los privados tiene que llegar la oferta pública y como he comentado antes el programa para parados el programa para tercera edad tarjeta senior la tarjeta tarjeta rosa que en todas las ciudades hay llegar a los campus de verano refugios climáticos etc o sea allá donde no llegue el privado tiene que llegar el público entonces ese componente social yo creo que es fundamental por otro lado otra de las virtudes del segmento concesional es la accesibilidad que ha dado a cualquier segmento de la población nosotros los precios que ponemos en el mercado son precios que han de ser pactados con el ayuntamiento y por tanto a la hora de pactar esos precios tienes que tener en cuenta dónde estás ubicado la renta per cápita el análisis demográfico de la zona y tienes que estar totalmente alineado con ello por tanto yo creo que el segmento municipal las concesiones municipales están aportando un valor a la sociedad fundamental porque si hablamos de una actividad esencial o llegamos a hablar algún día de un servicio esencial tiene que ser para toda la población y allá donde no llega el privado tenemos que llegar nosotros por otro lado lo que ha pasado durante los últimos la primera concesión municipal en el caso de Cataluña fue en el año 89 Eurofitness Perill pero creo que anterior a esta está la de Alcobendas que es anterior y que fue y es un exitazo pero que no se ha llegado a replicar nunca con lo cual si no se ha replicado tampoco lo puedes considerar un modelo en el caso de Eurofitness Perill se ha replicado hasta 44 veces que no es el caso de la instalación de Alcobendas entonces durante estos estamos hablando de 40 años pero sobre todo en los últimos 25 años la evolución que ha hecho la gestión del segmento municipal es brutal porque al final los operadores las entidades que están gestionando son muy variadas muy plurales desde empresas privadas a fundaciones el nivel de profesionalización que ha tenido el segmento municipal le ha llevado a competir también con el segmento privado claro ahora incluso un Eurofitness un 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 Claró un un de están compitiendo con el segmento privado y esto ha sido gracias a toda esa profesionalización que ha tenido el segmento municipal y el nivel de calidad que tienen las instalaciones pero ahí realmente decíamos oye donde no está donde no llega la parte privada tiene que llegar la pública pero ahí es que la pública quizás se está metiendo hay que es lo que pasa porque ahí podemos hablar también de competencia desleal podemos hablar de entiendes o sea porque hay es que entonces estamos estamos rompiendo digamos la base digamos o sea me parece perfecto donde no llega el privado aquí está el público pero si está el público ¿por qué tiene que llegar el privado? o sea si está el privado ¿por qué tiene que llegar el público? una una de las razones una de las explicaciones sería porque al final el dinero público el presupuesto público no llegaba para poder tener esta red de instalaciones municipales al servicio de la población y entonces como no habían recursos económicos se pasó a este modelo público-privado donde se hacían concursos para poder llevar una concesión y este es uno de los temas que ahora entre comillas hay un poco de preocupación porque en su momento estos concursos llevan a 25 a 30 a 40 a 40 años y por tanto tú te podías permitir hacer una inversión de 6 de 7 de 8 millones porque tenías por delante un periodo larguísimo de concesión que te permitía recuperar esa inversión en los últimos años difícilmente se ven concesiones a más de 10 años y entonces si las concesiones son a 10 años en la medida que estás llegando al final de la concesión vas a dejar de reinvertir en tu instalación y lo que puede pasar es que la red pública caiga y que caiga la red pública creo que no es una buena una buena respuesta para el colectivo de la sociedad o sea nosotros hemos de poder proporcionar la accesibilidad a la actividad física al deporte al fitness estés donde estés ubicado da igual cuál sea tu condición socioeconómica has de poder tener ese acceso y por eso valoramos esta aportación que hemos hecho en cuanto a la accesibilidad y entonces en ese momento donde no había dinero para poder dar esta oferta pública de calidad y que tuviera las mismas prestaciones que el privado es cuando aparece ese modelo de cooperación público-privada a partir de aquí para que no haya una competencia desleal pues hay muchas maneras de solucionarlo que yo creo que no es el caso porque lógicamente una de las limitaciones más importantes que tiene una concesión municipal está en sus precios los precios los tienes que adaptar en función de la zona donde estás ubicado y tener todo el programa de promoción deportiva en natación escolar gratuita etcétera 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 donde demuestras que realmente estás haciendo esa aportación social con lo cual al final tampoco hay tantas tantos tantos ases en la manga a favor del concepción municipal de la concepción municipal cuando lo comparas con un privado el privado puede decidir si acepta o no acepta una escuela el precio que le pone las tarifas que pone a sus abonados etcétera etcétera claro claro no sí está claro que esa evolución en la que nos estamos encontrando y que ese va a ser un problema o sea en el momento que empecemos a tener concesiones a tan bajo tiempo vamos a entrar en problemas por un lado porque va a haber muchas empresas que no se van a querer ni siquiera presentar ¿vale? porque en su cuenta de resultados en 10 años tiene que hacer una inversión de tantos millones de euros no sé si empresas van a ir entrando y las que entren lo que tú dices al final van a los últimos años van a hacer todo lo posible por optimizar al máximo el rendimiento y no debemos no podemos permitir que la red municipal caiga tiene que ser una red municipal de calidad como la que hemos tenido en los últimos años y que todo el mundo pueda tener acceso a la actividad física al deporte y al fitness y desde la desde la desde la asociación desde gestiona está ahí haciendo o desarrollando algunas acciones en este sentido porque claro nosotros como sector realmente no podemos hacer nada o sea no depende de nosotros depende más de los organismos públicos entiendo yo ¿no? Sí cada una de las diferentes entidades que están involucradas en el segmento municipal en el segmento público están haciendo sus reflexiones están haciendo propuestas etcétera y yo creo que será en los próximos 6-12 meses donde realmente se va a juntar la mesa de debate con las diferentes propuestas para valorar cuál tiene que ser la evolución de este modelo que ha funcionado también durante estos 40 años pero hay que ponerlo al día ¿no? Hablas mucho del impacto social que tenemos sobre sobre la población pero ¿cómo medimos eso? o sea tenemos obtener alguna herramienta para decir oye este es el impacto social realmente que tal y lo vendemos desde esta perspectiva ¿no? porque sí está muy bien oye impacto social pero ¿y números sobre esto? Asignatura pendiente que tenemos que sacar matrícula de honor con urgencia de hecho de hecho el congreso que se hizo este año el primer congreso que organizó Europe Active que lo hizo en Madrid fue uno de los temas principales ¿no? la necesidad de dejar constancia de los resultados de la mejora que la gente tiene cuando hace actividad física y deporte y el ejemplo es muy sencillo cuando tú vas al médico te hacen una analítica de sangre te dicen usted tiene el colesterol a este nivel se toma 20 o 30 miligramos de esto y de aquí tres meses vuelva le vuelve a hacer una analítica y usted tendrá la constancia de su mejora esa asignatura la tenemos como pendiente y la tenemos que aprobar con matrícula de honor con urgencia ¿qué indicadores ponemos encima de la mesa para demostrar no solamente a la población sino también al gobierno y a las entidades que haga falta que haciendo actividad física regular bien planificada y bien programada por un profesional del fitness tiene un impacto muy positivo no solo a nivel físico sino también a nivel mental hay que buscar estos indicadores es urgente ahora también en algunas comunidades están poniendo en valor el tema de ¿cómo le llaman? el carnet deportivo ¿no? ¿cómo le llaman? ¿sabes a qué me refiero? pasaporte deportivo tampoco sé que en Madrid lo tienen me parece en Andalucía también ¿carnet deportivo? no es como la prescripción deportiva ¿no? por parte del médico no sé cómo le llaman la receta la receta deportiva la receta deportiva vale no me salía no me salía el nombre hubo una experiencia en Cataluña creo que fue el año 2008-2009 que esto se implementó se implementó y funcionó bien y ahora se está recuperando y se está recuperando simultáneamente en diferentes comunidades autónomas y entonces se trata de que cuando tú vas a un centro de asistencia primaria pues que el médico en vez de recetarte pastillas te recete tres días de actividad física y usted tiene que hacer esto esto y esto en algunos de los centros de atención primaria están incorporando en el equipo a fisioterapeutas y creo que en alguna algunos excepcionalmente un licenciado en educación física pero se está desarrollando esta iniciativa que ya te he comentado hace un momento que hubo una pequeña un pequeño test una pequeña experiencia en Cataluña 2008-2009 y creo que es una de las cosas que realmente va a ir de manera muy positiva para el sector pero sobre todo también para que la población sea consciente que no solamente quiero la farmacia comprar pastillas sino que con una buena prescripción de actividad física y deporte pues puede mejorar esos parámetros que tiene desviados y entonces esto se está llamando la receta deportiva y algunos ayuntamientos incluido el de Barcelona lo tienen en su mesa de trabajo para poderlo implementar en los próximos meses años Sí, yo creo que es un camino al que tenemos que ir también y aquí hablábamos también de qué forma los organismos públicos pueden apoyar las prácticas de ejercicio este es uno más no solamente es el IVA como pensamos muchas veces este es uno más y creo que es bastante importante de hecho no como receta deportiva pero sí cada vez más los médicos te dicen oye tienes que entrenar fuerza ¿no? esto cuando lo íbamos a escuchar antes tienes que entrenar fuerza ¿cómo? ¿fuerza? ¿de verdad? ¿que te lo ha dicho un médico? pues esto cada vez más se escucha entonces antes te mandaba a nadar y ya era demasiado después empezaron oye que si pilates y ahora ya oye que tienes que entrenar fuerza ¿no? y la fuerza ya sí que es verdad que o va a un gimnasio bueno para hacerlo en muchos sitios ¿no? pero principalmente tienes que ir en la relación deportiva está claro a ellos están poniendo mucho énfasis ahora con con la densidad ósea etcétera si trabajas la fuerza y también lo están orientando mucho a mujeres pero no nos podemos olvidar que mejorar un 15 un 20% la fuerza que eso lo puedes mejorar según muchos de los técnicos hasta los 80 años el impacto que tiene en la calidad de tu vida es impresionante eso puede significar que te levantas solo del váter o necesitas ayuda te levantas solo del sofá o necesitas ayuda subes solo la escalera subes la bolsa de la compra entras y sales de la ducha solo o con asistencia entonces el impacto es tan grande que gracias a los médicos que finalmente en algo realmente vamos de la mano y estamos siendo cómplices porque realmente nos va a ayudar muchísimo y y esta relación de complicidad yo creo que es otra de esas asignaturas que tendríamos que reflexionar tendríamos que tener una relación de mucha más complicidad entre nosotros y el sector sanitario los médicos todos trabajamos la salud ellos desde una perspectiva y nosotros desde la otra pero tendríamos que ser mucho más cómplices e implementar todos estos programas si totalmente tenemos que ser mucho más pero vamos en el camino cada vez estamos mucho más de la mano cada vez más esto va pasando que tendría que ir más rápido evidentemente pero que pasar está pasando y cada vez vamos por ese camino Josep me gustaría ir dando un poco de pasitos dentro de esta entrevista y me gustaría hablar sobre la parte de gestión de equipos o sea cuando gestionas organizaciones tan grandes oye la gestión de equipos no es tan fácil porque claro cuando tienes un equipo donde tú estás con ellos y tienes a los 5 5 personas de equipo que la tienes al lado es mucho más fácil pero cuando tienes unas organizaciones con cientos de trabajadores oye gestionar un equipo no es tarea fácil ¿no? ¿qué 3 cosas o qué 3 tips nos podrías dar en cuanto a lo que es la gestión de equipos dentro de las empresas en las que has estado? Mis digamos mis claves las tengo bastante claro lo que no significa que siempre se pueda conseguir al 100% porque realmente es un tema muy complejo estamos aquí hablando de personas ¿no? y es una frase bonita que mucha gente dice pero que no todo el mundo implementa y es que el activo más importante de una empresa se va cada día a su casa a descansar que son el equipo de trabajadores y entonces por un lado hemos comentado ya alguna de estas cosas ¿no? actitud y conocimiento la actitud de la persona lo tienes que valorar cuáles son sus valores los valores que van a conducir sus decisiones su manera de actuar etcétera y por otro lado los conocimientos una vez tienes estas dos cosas fundamental que estén alineados con la misión de la entidad con la visión y lógicamente con los valores de esa cultura a partir de aquí tienes que dar mucha confianza tienes que dar mucha confianza porque si tú has contratado de manera correcta a una persona que tiene la actitud correcta los conocimientos suficientes y está alineado con la misión y con los valores has de darle confianza porque cuando tome decisiones seguramente las tomará acertadas y en la dirección que tú quieras pero como lógicamente estamos hablando también de una empresa ya sea lucrativa o no sea lucrativa hay que conseguir los objetivos que te plantees objetivos que pueden ser económicos que pueden ser sociales que pueden ser deportivos lo que sea entonces ahí la variable de obtener resultados es importante y para que la persona obtenga resultados tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos cuáles son los indicadores por los cuales vas a medir si está en el camino correcto o no y por ahí le puedes ayudar mucho para que consiga sus resultados y que cuando tome decisiones pues esta confianza que le has otorgado estás tranquilísimo que tomará decisiones en la dirección correcta y el último tema que a mí me gusta resaltar y como también hemos comentado al final forma parte de un equipo y entonces la gente que forma parte de tu equipo es necesario que tenga un nivel de exigencia muy importante de autodisciplina muy importante y que también se preocupe por el nivel que tienen en el resto de los compañeros del equipo y que esté dispuesto a mentorizar que esté dispuesto a formarles que esté dispuesto a darles feedback cuando sea necesario entonces todo esto que explicas que parece muy bonito y que es fácil no es nada fácil no es nada fácil porque lógicamente también las personas suben y bajan ¿no? una vez recuerdo una presentación muy bonita de una persona que era usuaria de de silla de ruedas desde que era pequeñita y ella en su memoria estuvo estirada durante muchos años de pequeñita en la cama en los hospitales sufrió muchas operaciones y ella nos explicaba que lo que más recuerda de esa época es tener al lado las gráficas la pantalla del electrocardiograma que subía bajaba subía bajaba subía bajaba y nos explicaba que la vida era así que cuando estás abajo de todo has de estar tranquilo porque sabes que luego vas a volver a subir cuando estás arriba de todo no te confíes demasiado porque vas a volver a bajar pero que la vida es subidas y bajadas y nos explicaba y eso es lo que realmente me llenó ese día ¿no? de su mensaje dice lo único que no puede pasar es que tu vida sea plana porque cuando la línea está plana en la pantalla estás muerto que bueno entonces lo normal es que subas que bajes que subas que bajes pero lo que no puede pasar es que estés plana porque si en la pantalla que yo veía de pequeñita la línea estaba plana significaba que estaba muerta y ese mensaje me llegó mucho total total la verdad que me ha encantado ese mensaje es algo que yo transmito también muchas veces a mi gente ¿no? de una forma totalmente distinta ¿no? porque claro esto te da muchas veces la experiencia y el camino ¿no? porque cuando has pasado por un camino y miras hacia atrás y ves que has estado arriba y que has estado abajo y que no ha pasado nada porque ha ido saliendo y entrando en una de otras fases se ve de una forma desde una perspectiva totalmente fácil pero cuando eres nuevo cuando realmente estás en esa primera vez que bajas ostras como no tengas a alguien que te motive y que te diga oye no pasa nada que esto que esto pasa que ya mismo estarás arriba y volverás a otro abajo eh eh cuidado ¿no? y ahí está la parte o la siguiente pregunta ¿no? o sea ¿cómo haces para tener a tu equipo motivado para que cuando esté en esas partes de bajada oye no se hundan ¿no? y que entiendan que todo eso va a ir cambiando ¿no? no sé si si en mi caso intentamos ahora hablo del equipo de directores intentamos hacer reuniones regulares normalmente son timestrales en otros en otras épocas han sido mensuales intentar tener indicadores claros para medir si vamos bien y si vamos mal pero indicadores puedes tener 500 al final lo que es importante es encontrar los indicadores que realmente son palancas ¿no? esa palanca de Arquímedes que decía dame la palanca lo suficientemente larga y te levantará el mundo porque hay indicadores que son de micromanagement que realmente no te levantan la cuenta de resultados o no te levantan el proyecto que tienes entre manos y entonces hay que saber identificar cuáles son esos indicadores clave que te están diciendo si vas a poder levantar el mundo o no lo vas a poder levantar y entonces reuniones regulares teniendo muy claro cuáles son los indicadores clave e informar de cómo van estos indicadores clave y en estas reuniones hay que estar receptivo a que todo el mundo pueda opinar que todo el mundo pueda aportar etcétera con el ejemplo este que seguíamos de la línea plana ¿no? la gente tiene tendencia a irse a su zona de confort y resistencia al cambio eso si nos lo llevamos a un electrocardiograma puede significar estar en línea plana hay que salir de zona de confort estar dispuesto a cambiar si cambias hacer cosas diferentes conseguirás cosas diferentes y no necesariamente serán malas todo lo contrario si eres optimista como yo serán mejores total 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 100% 100% de acuerdo contigo en ese aspecto y lo de el electrocardiograma es algo que me lo he apuntado porque porque me ha me ha encantado ese ejemplo muy ilustrativo bien ¿qué reto tiene Giuseppe Viladotte? ¿hacia dónde va? Bueno los retos los 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 relaciono con con el momento en el que está en mi momento profesional ¿no? fundamentalmente en este caso Eurofitness y gestiona muchos ya los hemos comentado ¿cómo actualizar este modelo público-privado sin que pierda su esencia? luchar por ese trato fiscal y por ese reconocimiento que necesitamos buscar caminos para tener complicidad con el sector sanitario con los médicos porque realmente el valor social que tenemos es increíble un tema que va a ser muy complejo es pensar cómo recuperar y cuidar el talento del sector esto pasa por las negociaciones de convenio colectivo etcétera y entonces es un tema tan importante como complejo porque como todos sabemos cuando te ponen a negociar un convenio parece que todo el mundo quiera barrer para su casa cuando en realidad tendríamos que plantearnos que todos vivimos en la misma casa y cómo barremos entre todo para que la casa vaya mejor se dice muy fácil pero cuando te sientes a negociar es muy complicado ¿no? y entonces estaba claro que veníamos de una época complicadísima para todos los trabajadores que eran los ERTE y el periodo post-COVID y las negociaciones han sido muy difíciles pero si estamos en un momento dulce habrá que plantearse ¿no? cómo conseguir que nuestro sector esté bien nutrido de talento y eso no va a ser perdona que te interrumpa un poco en esto cuando dices está claro que sí que es cierto que puede haber parte de talento que se pierda pero también creo que cada vez más hay más talento dentro de nuestro sector ¿no? o sea simplemente si nos vamos al número de facultades de ciencia del deporte mi nene quiere estudiar también INEF y el otro día empecé a ver y no sé si había 80 facultades en toda España cuando tú estudiaste había 2 aunque yo creo que Granada también estaba probablemente igual ¿no? Llegó la herida Llegó la herida ¿no? cuando yo estudié había 7 o así u 8 y ahora hay 80 ¿no? al igual que están los TAFAD al igual que oye hay mucha formación vinculada a nuestra profesión y creo que esto oye también es una entrada de gente joven que quiere dedicarse a esto ¿no? que antes no existía antes muchas veces recuerdo yo cuando inicié el mundo este que es que tenía que enseñar a la gente prácticamente a ser monitor porque es que no lo encontraba más yo que tenía la instalación deportiva en un pueblo ¿no? Entonces oye sí estamos poniendo talento pero creo que también tenemos una entrada cada vez más ¿no? de profesionales especializados ¿no? en en el deporte ¿no? te contestaría varias cosas ¿no? puede ser que entren pero no tengo tan claro que lo retengamos nos conocen están un tiempo un año dos años y de repente dicen es mejor ser policía o irse a trabajar al mercadona o irse a trabajar no sé dónde la jornada es compactada y más o menos el salario es parecido esto es uno de los temas ¿no? por otro lado cuando pensamos en profesionales del sector no podemos pensar solo en gente universitaria en los hospitales no solamente hay médicos hay muchas profesiones y tenemos que montar todos los caminos académicos formativos para poder tener instructores de clases dirigidas para poder gente que está supervisando la sala para tener gente en todas las áreas que tiene un club que son muchas ¿no? también hay un área de recepción de atención al cliente de ventas etcétera entonces no podemos pensar solo en la universidad como la gente ya nos tiene que nutrir sino que hemos de valorar ¿no? ¿cómo tenemos que evolucionar y también el colegio oficial el COPLEV o el COLEF ¿cómo tienen que evolucionar para dar entrada a todos los profesionales que necesitamos en el sector? y por otro lado una vez nos sale más gente de las universidades o los diferentes escudos formativos y llegan al sector ¿cómo retenerlos? entonces ahí es donde hay que negociar también muy bien cuando hablas de un convenio ¿cómo lo podemos hacer para que la gente se sienta cómoda? ya sabemos que tenemos un componente de pasión muy alto que otros sectores no tienen pero aún y así tenemos que pensar muy bien cómo hacerlo porque aquí también entra un poco el equilibrio con tu vida personal ¿no? con tus otros proyectos quizá ahí podéis encontrar los mayores retos entre los grandes y los chicos ¿no? me refiero o sea no lo mismo una instalación deportiva con 100 trabajadores donde es mucho más fácil poder aclarar horario y dar esa estabilidad y esa jornada continua que en una instalación donde solamente tienes un trabajador donde ostras el poder gestionar ahí es difícil ¿no? o sea yo creo que ahí hay un reto muy grande en ese sentido yo no he notado tanta diferencia en cuanto a tamaño del centro yo creo que más o menos todos los estamos haciendo igual de bien igual de mal es muy difícil poderle dar a un instructor de clases dirigidas cuatro horas seguidas de ciclismo indo o cuatro horas seguidas de body attack es difícil por un lado pocas durante una época corta de su vida podrá hacerlo por lo que supone pero es muy difícil que tú puedas llenar cuatro clases seguidas de body attack o de ciclismo indoor o de lo que sea con lo cual este componente ya hace que no puedas tener una jornada tan compactada está claro que puedes plantearle vale pues entonces cuando salga de aquí a lo mejor se va a la piscina y a lo mejor se va a recepción pero esta es la complejidad ¿no? que tenemos para poder dar jornadas más compactadas la propia dinámica del sector lo mismo con un entrenador personal un entrenador personal va en función de las necesidades de su cliente y cuando su cliente le dice que puede venir él prefiere desplazarse aunque ya se ha ido del club prefiere volver al club para dar esa sesión que no perderlo entonces hay una serie de componentes que hace que el sector sea sea complicado para buscar estas jornadas más compactadas y lógicamente tenemos una solución ¿no? hombre al revés puede tener muy fácil puede estar un rato dando clases un rato en piscina un rato en recepción un rato no sé qué no sé cuántos pero muchos de ellos dicen que no quieren pasar por recepción porque no estudiar por eso yo total y no solamente que no haya estudiado para eso sino que probablemente la empresa esté perdiendo dinero si hay alguien en recepción que no quiere estar en recepción porque evidentemente no atiende bien a la gente que viene a inscribirse pues dimito a mí ¿no? la recepción es otro puesto profesional al igual que el de el de monitor de una cosa o de otra ¿no? entonces eso sí es un problema en ese sentido claro y lógicamente cada categoría profesional en función de las variables establecidas tienen cobran un precio oro o cobran otro precio hora y entonces si empiezas a combinar posiciones ahí también hay un hay una tensión ¿no? a la hora de implementar lo que sea acordado en el convenio colectivo y entonces yo relaciono mucho el tema del talento con el convenio colectivo del sector que hay muchos ¿eh? no solamente hay uno hay siete u ocho en España funcionando en el propio sector del fitness y ahí pues es uno de esos retos que tenemos que pensar cómo cómo solucionarlo y y el y el último que yo tengo en la cabeza ya te he comentado el de la unión de las diferentes unidades es tendríamos que trasladar el mensaje a partir de los chavales que terminan primaria ¿no? a la ESO ¿qué podemos hacer para que todos los chavales que están ya en la ESO y luego en el bachillerato tengan claro que venir a un centro deportivo y hacer actividad física y deporte tiene que convertirse en una tarea cotidiana igual que se laman los dientes o que se duchan forma parte de tus tareas cotidianas no forma parte del ocio ni forma parte de nada quizá también forma parte de eso pero sobre todo el por qué es porque es necesario para tu bienestar para cuidar tu salud y entonces a partir de la ESO y digo la ESO y no primaria a partir de la ESO es cuando habría que trabajar muy bien este mensaje para que lleguen a las escuelas porque en la primaria los chavales todavía hacen caso de lo que le dicen sus padres y sus madres y llega el programa de estas escolares y se apuntan después de una conversación con padres y madres al final a lo que dicen sus padres y sus madres pero llega un punto que también sube el nivel competitivo ya ven si son buenos o si son malos si juegan o están en el banquillo y ahí nos acercamos a ese incremento del sedentarismo que llega con la adolescencia entonces ese mensaje tenemos que ser capaces de construirlo y de poder hacer una buena campaña para que todos estos chavales y chavalas que están en los institutos y en los colegios tengan un puente bien abierto y una puerta bien abierta para que puedan entrar en estos centros realmente las competencias de esto no crees que estaría muy vinculada al profesor o al profesor de educación física realmente bueno a todo y en específico al de educación física el de educación física por supuesto pero necesita necesita mucho más la realidad es que como sabemos es una o dos horas como máximo a la semana lo que hace el profesor de educación física que entre desplazamientos y de la clase al vestuario tal tal al final tiempo activo son 31 minutos y es una sesión de 31 minutos a la semana o dos sesiones de 31 minutos a la semana y no es suficiente se ha de convertir en una actividad cotidiana si no me refería como que fuese suficiente con la actividad física que se haga en la clase de educación física sino a la función de transmitir este mensaje a la sociedad a los alumnos yo creo que ahí es donde tienen que o sea si fuésemos capaces de hacer un entramado digamos de profesores de educación física que estuviesen convencidos que creo que lo están pero de llegar ese mensaje hacia ellos yo creo que ellos pueden ser los que más pueden evangelizar todo esto estamos de acuerdo han de ser protagonistas quizá han de ser los principales apóstoles pero necesitamos apoyarlos mucho más para que el mensaje cale entre los padres y las madres y que el chaval entienda que es una actividad cotidiana no hay nada especial sí al final sabes quién hace esto más los youtubers los streamers los cambios físicos que dan los influencers ¿vale? o sea al final son los que más creo que pueden hacer a la hora de impactar en los chavales no lo digo yo tengo un hijo con 14 años y hacen lo que lo que ven en sus influencers ¿no? es increíble el riesgo de estos es que van muy orientados a músculo y aspecto físico ¿no? y tenemos que ir mucho más orientados a salud física y mental a capacidad de integrarte a capacidad de tener unos valores que te acompañarán toda la vida unos hábitos una autodisciplina etcétera y entonces en estos momentos está claro que tenemos todos los youtubers los influencers etcétera pero ellos se focalizan mucho en el aspecto físico ¿no? y eso no creo que nos vaya a favor evidentemente no lo voy a despreciar pero hay mucho más que conseguimos gracias a la actividad física al deporte estamos muy lejos muy adelante esto digamos se llevaba mucho en etapas del bodybuilding años 60 y 70 pero hemos ido evolucionando al fitness al wellness y finalmente a la salud total total 100% 100% de acuerdo contigo Josep oye vamos terminando ya esta sesión pero ahora te toca a ti ¿vale? te toca a ti bueno me toca a mí pero al final te tocará a ti ¿a qué me refiero? te voy a lanzar ahora 6 preguntas cortas ¿vale? si esas 6 preguntas cortas las contestas bien que estoy seguro de que sí te voy a dejar que me hagas una pregunta a mí ¿te parece? me parece sí pues venga vamos al lío la última vez que tomaste una decisión impopular ¿cuál fue? yo diría que hace unos 3 meses más o menos ¿y cuál fue? teníamos que replantear los objetivos los objetivos por los cuales nos íbamos a guiar en el año 24 porque el 24 ha sido diferente al 23 del 23 al 22 y entonces planteábamos que el 24 había que tocar una tecla nueva y que avisábamos con antelación para que la gente se preparase y pudiese ya ir planeando cómo tocar esta tecla con armonía muy bien el mayor error que has cometido en tu carrera profesional esta pregunta es muy difícil pero un error que en las organizaciones que he estado siempre un error que cometemos y que seguimos cometiendo es que cuando planteas un proyecto nuevo y tienes gente que sabes que lo va a bloquear lo va a bloquear lo va a bloquear si después de 6 meses no has conseguido cambiarle su manera de pensar lo que tienes que hacer es apearlo apearlo del tren apearlo del viaje porque si no perjudica al resto del colectivo estás salvando a una persona y te estás estás perjudicando a 60 o 70 y después de 6 meses de intentar trabajar para cambiarle la manera de pensar y poderle justificar por qué coger este camino si él sigue resistente al cambio lo mejor es apartarlo y todos nos resistimos apartar gente y el error es muchas veces el no haber quitado del medio a personas que en ese momento hubieran estado mejor en otro sitio nos cuesta porque pensamos en la persona y tenemos que pensar en este caso en el colectivo de todos los trabajadores del proyecto claro totalmente eso es lo que pasa muchas veces cuando las personas que tenemos personas a nuestro cargo parece que la decisión es personal pero no es personal es de la empresa digamos es por el bien de la empresa que influye a cada una de las personas que están en la empresa y creo que lo comparto eso 100% Josep un competidor que no te gustaría tener cerca si te voy a ser sincero me encanta tener competidores te lo digo con mucha honestidad con mucha honestidad no me molestan para nada los competidores nos alimentamos mutuamente nos hacen mejorar mutuamente de verdad te lo digo con honestidad no me molesta tener competidores uno que te gustaría tener cerca todos es que yo realmente pienso que somos un mercado que somos pequeñito y que tenemos muy buena comunicación y nos conocemos todos y no hay ninguno que me moleste y estoy encantado de tenerlos a todos pero te lo estoy contestando tú me has dicho al principio de la conversación que sea honesta y sincera soy honesto y sincero no me molestan y me encanta tenerlos fantástico fantástico la mejor herramienta que utiliza para gestionar tu estrés y ansiedad hacer actividad física y deporte soy bastante bastante disciplinado mínimo cinco días por semana y desde hace de toda la vida vaya cuando competía era muchísimo más pero desde que dejé digamos el mundo activo deportivo yo creo que no ha habido ninguna semana no sé que estuviera en un hospital con una fractura vertebral que no haya hecho como mínimo cinco días por semana la actividad física soy absolutamente disciplinado porque realmente me aporta muchísimo y lo segundo aunque no duerma intento estar estirado como mínimo ocho horas al día como mínimo igual no duermo pero pero está en posición horizontal ¿no? ¿qué deporte practica? ahora ahora ya hago un pupurri siempre hago la misma sesión que es una mezcla de trabajo cardiovascular con ejercicios de fuerza entre 50 y 60 minutos cinco veces por semana con un nivel de exigencia muy bajo intento no llevar ni pulsómetro ni llevar nada y realmente disfrutar de la actividad física y concentrarme en el músculo que está trabajando si estoy haciendo trabajo cardiovascular escucharme a mí mismo casi entro en fase de meditación pero con cero estrés cero estrés si no puedo correr es bicicleta solo ¿no? o en grupo solo muy bien eso no sé si es un defecto o no pero soy más de hacer deporte solo a mí me pasa igual yo soy más de solo y hay veces que digo creo que debería de buscarme cosas también con gente en ese aspecto bueno no la bicicleta hay veces que salgo en grupo y hay veces que salgo solo o sea que también solo una ocasión en la que dudaste como líder muchas eh la duda no te acompaña siempre me cuesta contestarte porque es que hay tantas que he tenido dudas quizá te podría ahora últimamente pues hemos tenido que hacer una renovación importante de la de la junta directiva de de gestiona y ha habido una renovación importante de la junta directiva y ha sido un proceso muy largo y de muchas dudas y de mucho debate y de muchas conversaciones porque suponía un cambio importante ¿no? y ahí han habido durante muchas semanas muchas dudas en la renovación del equipo directivo de gestiona muy bien ¿un sacrificio que haya hecho en tu vida personal o profesional? me cuesta me cuesta me cuesta definirlo como como sacrificio porque no sé yo soy una persona bastante comprometida y con un nivel de lealtad importante y cualquier cosa que tenga que hacer la hago y no lo considero un sacrificio sino lo considero como como parte del deber y de la autodisciplina y esto significa pues algunas noches que no tienes que dormir algún sábado que no te puedes ir de fin de semana porque tienes que se ha inundado lo que sea muchos muchos ejemplos ¿no? pero ya te digo más que sacrificio forma parte del deber ¿no? total total muy bien vale pues me parece que has superado digamos el reto de las seis preguntas ahora te voy a dejar a ti que me pregunte me tenías que haber dicho estas preguntas con antelación y las hubiera pensado no haberme cogido improvisado yo solamente te voy a hacer una y esta esta última me ha gustado cuéntame un sacrificio que hayas tenido que hacer por tu profesión pues mira el más cercano lo tengo el lunes que viene que que mi mujer me va a colgar precisamente estoy en Barcelona pero de vacaciones y tengo que volar desde Barcelona el lunes a Sevilla porque tengo una reunión que tengo que hacer sí o sin Sevilla y que tiene que ser presencial y voy a partir las vacaciones en un solo día por esto es un sacrificio pero bueno creo que el dejar a la familia pero creo que va a ser muy fructífera esa reunión y va a ayudar mucho a la empresa ¿no? o sea que todavía no lo he hecho pero pero se lo he dicho a mi mujer y parte del sacrificio ya lo he hecho ¿no? diciéndoselo yo ya te he dicho Ander es parte de tu de tu compromiso ¿no? con tu proyecto profesional y por tanto forma parte del deber sí y lo que pasa que perdón no lo que pasa que yo lo veo un sacrificio más claro para mí no es un sacrificio es más un sacrificio hacia la familia que hacia mí ¿no? porque yo lo hago oye encantado de la vida ¿no? pero sí que es como ostras ¿no? un poco más hacia la familia ¿no? más que hacia mí perdona que te interrumpí sí no lo otro no era una pregunta era quizás te lo puedo formularizar como una formular como una deporte como una pregunta perdona ¿estás dispuesto a que hagamos una reunión los capitanes que tú nos has definido como capitanes y que nos has hecho esta entrevista para que podamos organizar una reunión y compartir reflexiones y compartir debates quizá toda la gente que le has hecho la entrevista igual tenemos diferentes posiciones pero igual podrías ir por áreas que están desarrollando en la empresa y podría ser interesante ¿no? hacer una reunión por áreas de la de la empresa y que pudiéramos tener el objetivo en esa reunión de conseguir lo que sea y comprometernos a reunirnos y conseguirlo a lo mejor es dar respuesta a tres preguntas lo de batir y conseguir esa respuesta pues mira la verdad que no es solamente que si lo haría sino que me encantaría ¿vale? y no es solamente que me encantaría sino que además es un proyecto que tenemos en mente que es un proyecto que justo iba a empezar el día que empezó la pandemia que era un mastermind para gerentes de gimnasio no hay ningún mastermind a día de hoy en el sector ¿eso era sábado 14 de marzo? pues no era pues ese sábado era ese sábado teníamos nosotros además que teníamos ya el hotel reserva en Madrid no sé no sé cuánto y es algo que vamos a poner en marcha en el 2025 ya tiene fecha ¿vale? y donde vamos a hacer estos mastermind donde el objetivo es poner a trabajar la inteligencia colectiva ¿no? el sumar entre todos y no entender que que somos competencia directa de todos sí evidentemente eres competencia que tienes al lado pero a lo mejor si el de al lado está en otro nicho totalmente distinto tampoco es competencia ¿no? entonces el objetivo de estos encuentros de mastermind del fitness es este justo el que me está diciendo y es algo que va a pasar ¿no? o sea que totalmente ya que has hablado de la pandemia en una de las entrevistas que tuve la ocasión de escuchar en la pandemia me encantó la frase que dijo ese médico que dijo la gente competente colabora la gente incompetente compite y él decía en este caso todos los médicos tenemos que estar colaborando no compitiendo y a ver si conseguimos la vacuna etcétera etcétera ¿no? pero esa frase me quedó también la gente competente colabora la gente incompetente es la que compite y entonces vamos a ver si podemos colaborar entre todos y conseguir lo que todos deseamos sí total y lo que tú decías al final los que los que ves que llegan más no voy a decir ni alto ni lejos sino los que ves que desarrollan son los que comparten los que ayudan los que están ahí no los que están con el miedo de y si me copian y si digo y si no al final muchas veces me lo dice a mí la gente por el canal de youtube que hacemos muchos vídeos pero ya que te va a contar la gente cuando te contrata digo muchas cosas más o a lo mejor se las voy a contar pero de forma ordenada en el vídeo hay un desorden porque un vídeo habla de una cosa otra de otra y otra de otra pero hay que compartir hay que apoyar y hay que utilizar esa inteligencia colectiva 100% comprometido cuando lo pongas en marcha a participar en lo que pueda de esa inteligencia colectiva fantástico muy bien Josep pues la verdad que ha sido un auténtico placer este ratico contigo creo que ha salido una charla chulísima y evidentemente va a haber un contenido de mucho valor para todos los capitanes y las capitanas gracias por estar aquí en el podcast y nada te espero en siguientes episodios seguro el placer ha sido mío Nacho y ojalá la gente que pueda ver el vídeo pues esté también satisfecha con lo que ya hemos podido conversar entre tú y yo totalmente bueno nada capitanes os recuerdo que este es el último episodio de la primera temporada nos vemos en septiembre estar al loro de lo que podéis pasando por agosto porque probablemente vayamos subiendo alguna cosa o no lo dejo ahí en duda y lo que sí está claro que en septiembre estaremos aquí con nuevas entrevistas del podcast capital de fin nos vemos chao y Gracias por ver el video.